Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo vídeo que me habéis pedido muchos de vosotros Y la verdad es que sí, después de haber probado The Division en beta cerrada y en beta abierta La verdad es que tengo que decir, os lo tengo que confesar y no quiero que se haga el vídeo muy largo Voy a ir al grano, el juego me ha ilusionado Me ha ilusionado, pero tiene peros, tiene comillas, tiene varios puntos que quiero apuntillar con vosotros Y que os quede claro, porque si hay algo que me gusta hacer y es de cara a vosotros Es decir, mis sensaciones, mi impresión, o sea, lo que a mí me ha causado el juego La beta, mejor dicho, porque no podemos hablar de juego Tiene varios puntos negativos y varios puntos positivos que ilusionan Lo negativo, no vamos a ir al grano Puede volverse repetitivo, como Watch Dogs en su día Puede volverse muy repetitivo Esto es un punto negativo Y el otro es la experiencia de la comunidad Que es la que va a evaluar, por decirlo de alguna forma, como se va a poder jugar en un futuro En el juego y si la experiencia jugable va a ser positiva o va a ser realmente negativa Porque a todos nos gusta cumplir los objetivos y a todos nos gusta colaborar con nuestros compañeros Y no una experiencia donde entres, por ejemplo, a la zona oscura Aunque es adelantarnos mucho en estas impresiones Y que estén todo el rato matándote y que no puedas evacuar ningún objeto ni nada que puedas lotear en dicha zona Pero bueno, ¿qué es The Division? Porque a lo mejor estás viendo este vídeo y no sabes qué es The Division Es el juego que ha desarrollado Massive y Ubisoft en el que somos la División Por decirlo de alguna forma La verdad es que no deja muy claro en esta beta las partes de la historia Tú vas cogiendo notas por el mapa y notas de voz Y no quieren, no puedes escucharlo, no quieren que te enteres de la historia Algo que me parece totalmente perfecto Pero, pues bueno, La División, aquel que no lo sepa, es el nombre de un grupo militar de respuesta ante las amenazas nacionales Ha habido un incidente donde el Viernes Negro, sí, el Black Friday Pues extendió un virus y en solo 5 días la ciudad ha sido arrasada por este virus Y la ha asumido en un caos total Y ahí está la División y sus militares, por decirlo de alguna forma Y nuestra misión será ayudar a recuperar la ciudad y mantener el orden de toda la gente que está relevándose Yo supongo que habrá facciones, yo supongo que esto es algo que implementarán Oficialmente es un juego de acción y RPG Y la verdad es que es un juego que es totalmente orientado al juego cooperativo, ¿no? Que eso es algo de las cosas positivas, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Las cosas positivas Pues que como bien dijo Ubisoft en unas declaraciones Hasta hace poco Todos sus juegos futuros se van a basar en el multijugador Y así va a ser este juego Por conforme implementa de bien el online Recuerda Destiny O sea, nosotros pasamos de una fase a otra Y cuando nos damos cuenta ya estamos en las tiendas de campaña Donde ya va apareciendo gente que está online Se fusiona todo muy bien Y la verdad es que funciona realmente bien O sea, ante la avalancha de gente que había en la beta abierta Han jugado más de 6 millones de personas La verdad, lo cual es un montonazo Los servidores han aguantado Y la verdad es que iba perfecto Iba fenomenal Y la verdad es que es Aunque sea diferente a Destiny Pero la forma de implementarlo Ha molado Y es algo positivo, ¿no? La verdad es que Encima Yo En la beta cerrada Si experimenté caída de frames Bastante brutales Tanto en la versión de Playstation 4 Como en la versión de ordenador Noté caída de frames bastante importantes En esta versión En la beta abierta El juego Tenía un poco de mejores gráficos Más estabilidad Y la verdad es que funcionaba de lujo Mucha estabilidad Y además Digital Foundry Ha confirmado que la versión de One Va a ir a 1080p Y en temas de resolución Es una muy buena noticia Sinceramente Eso sí, a 30 FPS Pero Pero funciona, ¿no? Las texturas lucen bien Los filtros lucen bien Lo que nos viene A la siguiente pregunta Prieto ¿Hay downgrade en el juego? Sí Lo hay Lo hay respecto a lo que nos mostraron En el E3 2013 Pero ¿Es realmente importante? O sea Si el juego te hace enganchar Disfrutar El downgrade Lo pasas por alto La verdad es que Lo pasas de alto Porque luce realmente bien De hecho No estoy justificando Ni mucho menos ese downgrade Pero Se han dado cuenta Esto quiero que lo entendáis Todos Que con el paso del tiempo Las limitaciones gráficas De las consolas De actual generación Están patentes Si nos hubieran hecho Una versión de PC Realmente espectacular Solo jugable Por unos pocos Con gráficas Titán O 980T Y Y los otros No hubieran podido jugar Porque Hubieran podido hacer un juego Tecnológicamente hablando Realmente bien Y en consolas Pues hubieran notado mucho El cambio gráfico Por lo tanto ¿Qué está ocurriendo? Pues las versiones de consolas Limitan a las desarrolladoras Para hacer la versión de PC Es así Por lo tanto Todos aquellos que tengáis Una 770 O 780 Una 980 O Una 970 Inclusive Pues tenéis gráficas Para 3 o 4 años Porque Los juegos De a partir de ahora Hasta Hasta dentro de unos 2 o 3 años Hasta que salga la nueva generación De consolas O la anuncien Pues Van a estar muy limitados Por este aspecto Es la generación De la limitación Bajo mi punto de vista Esto es así Y por eso Ese downgrade Que os estoy comentando Que hay Que si que existe Pero no molesta Porque el juego Luce realmente bien En aspectos Me recuerda Visualmente Y jugablemente A Watch Dogs Porque el sistema De coberturas Es muy parecido Porque Jugablemente Salvador a la distancia Esto es un shooter Se parecen De hecho Hay un easter egg Donde aparece Aiden Pierce Y bueno Que el juego Me ha gustado Me ha dejado Unas sensaciones Me ha gustado El poder Entrar a jugar Y entrar a la zona oscura Que es la zona PvP Y PvE Donde encontraremos Objetos Y más importantes Los más chungos ¿No? Que tendremos que evacuar Y todos Nos podrán atacar Si nos atacan Un equipo contrario Pues Será marcado Como Como malo Y su recompensa Será mayor Y será marcado Tú lo podrás ver Que ese es malo Y la verdad Es que Las sensaciones Que me dejan Son muy Muy positivas ¿No? Aparte Nos podríamos meter En que es lo que Hemos podido hacer Muy pocas misiones Tenemos un centro De operaciones Que en el juego Tendremos que mejorar En diferentes salas Tecnologías Sanidad Creo recordar Seguridad Esto nos dará Misiones Zonas que Desbloquear La verdad es que Lo realmente importante Del juego Es ir haciendo Partes de la historia Que esperemos Que no sea repetitiva Lo dicho Creo que el juego Caerá en la repetición Pero esperemos Que implementen Algo Que nos haga Salir de la rutina Y Lo El otro Lampega ¿No? La otra Lampega Perdón Es La sensación De recorrer Grandes distancias Y no poder hacer Viajes rápidos ¿No? Ni poder coger Una moto Una moto Un coche O algo Algún sistema De 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 transporte ¿No? Que nos pueda hacer Pues bueno Que no estemos Todo el rato Caminando en un mapa Donde la verdad Es que nos encontramos A civiles Que están medio Medio más allá Que aquí Y la verdad Es que Muy poca cosa Que hacer Fuera de la zona oscura ¿No? Por decirlo de alguna forma Por lo menos en estas betas La conclusión Es que El éxito Dependerá de la comunidad Dependerá de Lo que implementen De la De que no caigan En la repetición Sobre todo Que le den vida al juego Que le den vida con Pues como hace Por ejemplo Rockstar con GTA ¿No? Que vaya metiendo misiones Cosas que hacer Cosas que no sean repetitivas ¿No? No sé Y sobre todo Dependerá de los jugadores Después de que hagan hecho Todo lo que tengan que hacer Pues bueno Cuando Cuando termines Todo lo que tengas que hacer Y devoren Ese contenido Esas más Más de 80, 90 O 100 horas Que puedas llegar a hacer Porque si hay jugadores Que lo hacen Querrá mucho más Y dependerá De esto ¿No? De el contenido Que vayan implementando Sin pagar Y sobre todo Eso es la clave ¿No? La comunidad Y como actúe Ante este juego Es Como actúe En sus actuaciones Dentro del juego Quiero decir Si tú entras Por ejemplo En la zona oscura Y todo el rato Te están jodiendo Pues la verdad Es que la gente Pues bueno Eso no le gusta Sinceramente No todo el rato Tienes que estar luchando Contra otras personas Mola colaborar Enfrentarte Contra otro grupo Cosas así ¿No? Por ejemplo Molaría Pues bueno Ideas ¿No? Rollo competitivo ¿No? Un grupo Contra otro grupo Y vamos a ver Que pasa ¿No? Y cosas Que hagan misiones Dentro de la zona oscura De este estilo Que estaría Muy 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 chulo Pero yo creo Que supongo Que no sé lo que harán Espero Conclusiones A mi me ha gustado Me ha ilusionado Pero todo depende De esto que os estoy diciendo Clave Que no se haga repetitivo Que no caiga en el error De Watch Dogs Y pues bueno Esa es la clave Fundamental Para mi De un juego Que pues tiene Muy buena pinta Gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao